No es por consideraciones racistas que las deportaciones o la no aceptación de refugiados se produzca en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional de nuestro país. Hacer uso del racismo para exigirnos aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales, circunstancias de violencia en el vecino país, es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad internacional. Lionel Fernández detalló que las acusaciones sobre República Dominicana, sobre el país desde esos escenarios internacionales, son proclamas infundadas que no se sustentan en la verdad, contrarias al interés de República Dominicana y violatorias a nuestra Constitución.